Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con más informaciones. Cuando existe un vínculo sano entre un padre o una madre con su hijo o hija, existe un alto número de beneficios para ambas partes, porque se aprovechan todos los elementos que aporta la relación y se fortalece la salud emocional de ambos. Desde pequeños, los hijos e hijas empiezan a conformar sus ideas y opiniones sobre sí mismos y el entorno que los rodea en base a sus vivencias y a las informaciones que reciben de sus padres. Pero cuando los niños no reciben las respuestas que esperan, cuando le preguntan algo a sus padres, cuando estos le mienten o cuando no le responden, se rompe la confianza y los hijos comienzan a buscar respuestas en otras fuentes. Veamos la opinión de la doctora Mirta de León sobre qué sucede cuando los hijos e hijas no tienen la confianza para hablar con sus padres sobre cualquier tema. Si sus hijos y nuestros hijos no nos tienen confianza, van donde un extraño a buscar respuestas que quisiesen que los padres les respondamos. Por ello, lo ideal es que los padres nos atrevamos a hablar todos los temas con nuestros hijos. Esto va a ayudar a la comunicación, a la confianza y va a ayudar a que podamos transmitir nuestros valores a nuestras familias. Es importante que los padres y madres conversen con sus hijos e hijas de una manera relajada y divertida, desde que son pequeños, que les analicen temas juntos, que compartan anécdotas y experiencias vividas sin juzgar, para que cuando sean adolescentes se sigan acercando a sus padres para contarles sus experiencias y aclarar cualquier duda que tengan. Una actitud que tengamos cuando nos cuenten algo, la forma en que les respondamos, si de inmediato comenzamos a juzgar o a pelear con ellos porque algo que nos dijeron no nos gusta, la conversación no fluye y la confianza se pierde. Uno de los riesgos que regularmente cometen los padres es juzgar la conducta de sus hijos cuando estos se atreven a contarles que hicieron tal cual cosa o que están pasando por cualquier situación. No juzgues, es una de las primeras cosas que debes hacer. Dos, ponte en sus zapatos, recuerda cuando tuviste esa edad. Y tres, piensa que es importante que en este momento por la que él esté pasando necesita de un apoyo, que el ideal es que sean papá o mamá. Si los padres y las madres se comunican de manera efectiva y funcional con sus hijos e hijas, se establecen de buena manera las reglas del hogar, si dejan claro cuáles son los valores familiares, es más probable que los hijos se comporten de una manera adecuada porque ellas saben lo que sus padres esperan de ellos y conocen su posición respecto a cualquier situación. En cambio, si no existe esta buena relación entre padres e hijos, cuando se presentan situaciones difíciles, será mucho más difícil llegar a un acuerdo porque ambos no se conciben como una familia que trabaja en equipo y sobre todo cuando son adolescentes. Las recomendaciones para una mejor relación de padre a hijos y de hijos a padres, ponte en los zapatos del hijo. Recuerda cuando tuviste esa etapa, las cosas que papá y mamá hacían que a ti no te gustaban. No olvides que eres su modelo y si hoy lo juzgas, mañana no te verán de la misma forma. Entonces lo mejor es que mantengas la comunicación, atrévete a ser honesto delante de ellos, atrévete siempre a recordar y a reconocer delante de ellos que a pesar de lo que te cuenten, no importa el tema, tú vas a estar para ellos. Lo más importante es que padres e hijos mantengamos compromiso, confianza, responsabilidad, respeto y honradez que son valores que nunca se olvidan. Si los hijos e hijas tienen preguntas y no tienen la confianza para hablar con sus padres, entonces sus amigos, los medios de comunicación y las propias experiencias serán sus fuentes principales de información, lo que puede confundirlos más e incluso influenciarlos para que tomen decisiones que pueden perjudicarlos. Es aquí donde radica la importancia de cultivar una relación basada en la confianza, la comunicación y el respeto. Es momento de irnos a una pausa. Sigan con nosotros porque cuando regresemos analizaremos si es recomendable que una madre lleve a su hija al ginecólogo para confirmar su virginidad. Recuerden seguirnos en las redes sociales para que se mantengan al tanto de nuestras actividades. Regresamos en breve. Elaine y Félix viste de la tienda Mango, ubicada en el segundo nivel de Blue Mall y en el tercer nivel de Agora Mall con el teléfono 829-544-3777 y en Blue Mall con el 809-955-3149.